Bien, nos encontramos con otra de las competidoras y su nombre es Cariel. Pues muy bien, ¿tus expectativas Cariel para el reality? La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con todas mis compañeras y espero que este reality nos dé a un buen empuje para todas y cada una de nosotras. Y bueno, nada más con mis compañeras, estoy muy contenta y espero que la próxima heroína sea del equipo amarillo. Pues sí, como les decía a Carisma y como les decía a Morty 666, un equipo bastante balanceado en cuanto a experiencia y conocimientos y bueno, ¿qué mejor coach que Tinieblas Jr.? Sí, la verdad es que sí, yo estoy bien agradecida, yo no me lo creo de estar aquí con ella porque me ha gustado un buen equipo y con el profesor Tinieblas, con la señorona diabólica, con Lolita que son de mucha experiencia y nos va a ayudar muchísimo también y la verdad es que estoy feliz y contenta y esperamos que este equipo tiene que hablar. Pues muy bien, muchísima suerte para Cariel y bueno, que esperemos, esto como también les decía a las demás chicas, también es un buen parámetro para que también Cariel se vea a conocer más. Sí, claro, aquí vamos a dar a conocer cada una de nosotras y espero que nos sigan, sigan al equipo amarillo, vamos a empujar muy fuerte y nada más que tengan en mente el amarillo porque el sol es de color amarillo y el sol sale para todos. Así es, muchísimas gracias, bonito equipo, bonita presencia y bueno, muchísima suerte Cariel. Suerte para todos, un beso. Gracias.